Libro de los Hebreos, Libro de los Hebreos, capítulo 11. Quiero compartir este tema porque lo que vamos a ver es el resultado de lo que la fe es capaz de alcanzar. ¿Cuánto creen que vamos a ver cosas increíbles? ¿Cuánto saben que Dios es sobrenatural? ¿De verdad sabemos que Dios es sobrenatural? Dios es increíble, hermano. Ahora la Biblia, Libro de los Hebreos 11. Y nos ponemos de pie un momento en reverencia a la Palabra de Dios y luego se sientan cómodos. ¿Sí? La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de este servicio de principio a fin. Que la ventana de los cielos se abra en esta noche para que toda clase de maravillas, milagros, señales, prodigios, proezas. Sean hechas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que el Dios de la zarza ardiente, Jehová de los ejércitos, derrame una gloria tremenda esta noche. Para liberar, romper cadenas, sanar enfermos, restaurar vidas, transformar corazones, hacer cosas grandes y sobrenaturales. Habla por la boca de este siervo inútil. Fuego en la boca de tu siervo y al pueblo por llamas. Señor, una llama tremenda al pueblo por leña. Señor, que consuma tu palabra, sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome la sienta, póngase como. ¿Qué cosa significa la fe? La palabra fe viene del latín fides. También viene del griego emunano, que significa garantía. Si nosotros realmente nos aferramos a creer en lo que la Biblia dice y comenzamos a desarrollar una fe de grande magnitud, podemos convertir todas las promesas de Dios en verdaderas, en reales. Cuando ustedes vean que esto ocurre, la verdad, el corazón de mucha gente se impacta cuando ven salir un brazo, enderezarse la columna, salir tumores, salir, enderezarse, cambiar riñones, pulmones. Y cuando vemos cosas así, nos damos cuenta de lo que Dios es capaz de hacer. Por eso es tan importante que el creyente pueda desarrollar esta bendición de lo que es la fe. Existen dos tipos de fe. Una fe natural que tiene todo ser humano, que se recibe desde el momento del hacer, que está limitada por los sentidos, lo que veo, toco, siento, puedo creer por mi propia capacidad. Pero existe otra fe diferente, una mucho más grande, que se recibe cuando aceptas a Jesús y no está fundada en el conocimiento ni la sabiduría de los hombres. Yo quiero que miren 1 Corintios 2.5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios para quien la palabra imposible no existe a su nombre. ¿Cómo se recibe esta fe? La Biblia dice en Romano 10.9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mire, algunas personas no saben por qué tenemos que confesarlo de manera audible. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque Satanás no puede leer tu mente. Él escucha lo que tu boca dice y tu boca proclama, ahora soy de Cristo, ya no hay poder de las tinieblas, ya no hay poder de las tinieblas contra mí, a su nombre. ¿Y lo que ocurre cuando usted hace esta oración de confesión? Ocurre algo increíble. La Biblia dice en Efesios 3.17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento humano. Cuando Él habita en nuestro corazón, es que comienzas a desarrollar una fe como esta. Cuando Él habita en nuestro corazón, porque, hermano, no todos los que están en las iglesias son convertidos. Algunos solo son convencidos. El convertido cambia. El convertido conoce la fe de Dios. El convertido conoce el amor de Dios también, a su nombre. Y en ese momento nos convertimos en sus hijos, dice Juan 1.12, los que le recibieron y los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted se convierte, Dios le imparte una medida de fe. Sí, una medida de fe con la que su fe comienza. La medida de fe con la que comenzamos todos no es muy grande. Si ustedes recuerdan a Abraham, cuando comenzó por el llamado de Dios, acuérdese su fe, le decía a los pueblos paganos donde llegaba, que su esposa era su hermana, porque tenía temor de que lo mataran. Realmente su fe no era muy grande, pero cuando a lo largo del camino fue creciendo, llegó al punto donde fue capaz de ofrendar a su propio hijo en el monte Moriá, para que Dios estuviera complacido a su nombre. Así también nosotros, cuando comenzamos en el camino de la fe, Dios nos imparte una medida de fe. Quiero que miren Romanos 12.3, Dice, digo pues por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido. Pero esa medida que usted recibe cuando comienza el camino de la fe no está limitada. ¿Saben por qué no está limitada? Porque se sustenta de dos formas. La primer sustento es la palabra de Dios. Romanos 10.17 dice, La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted comienza a leer las cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, cuando usted comienza a conocer y usted lo está leyendo en el espíritu, es como si usted caminara de la mano con Elías, es como si usted caminara con Moisés, como usted y a veces usted mismo se da cuenta porque está leyendo la Biblia y se le están saliendo las lágrimas y se le está quebrantando el corazón y usted se da cuenta que algo está pasando en usted, es que usted está creyendo la palabra porque está alimentando su alma. Como dice Primera de Pedro 2.2, desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el otro sustento de la fe? Este es el más tremendo de todos. Dice la Biblia en Primera de Samuel 17.34, lo voy a tomar como un ejemplo. Cuando David llega al campamento de Efes-damín, donde se estaba librando una batalla con los filisteos, el lugar estaba lleno de indignación. ¿Sabe por qué? Porque había un gigante en ese campo que andaba desafiando a los hebreos. No solo los desafiaba, sino los estaba, hermano, humillando, diciendo, a ver, ¿quién de ustedes es capaz de bajar a combatir conmigo? Y realmente, a pesar de todos esos hombres de guerra que habían ahí abajo, arriba, en el monte, nadie se atrevía a descender. Estaban los hermanos de David. Inclusive los hermanos de David cuestionaban a David que para qué había venido ese lugar. Que para ver batalla había venido ese lugar. En realidad David fue ahí llevando quesos y panes que su padre le dio. Él no vino a ver ninguna batalla. Pero se indignó cuando escuchó como este filisteo incircunciso, le faltaba el respeto a los judíos, al hijo de los dios de los escuadrones de Israel. ¿Cómo era posible que no hubiera un solo hombre en ese campamento que fuera capaz de bajar? ¿Por qué? Porque Saúl había perdido la fe. Porque Saúl se había comportado de manera impropia con Dios y a Dios no le quería hablar, ni por profeta, ni por ninguna forma. Y entonces Saúl estaba todo temeroso. Y como él estaba temeroso, cuando la cabeza de una iglesia se debilita, la iglesia también se debilita. Pero cuando la cabeza aguerrea, la iglesia aguerrea. Y cuando el hombre de Dios es guerrero, la iglesia es una iglesia guerrera. Porque usted transmite lo que siente, usted transmite lo que vive, usted pasa a la iglesia, lo que usted está experimentando. Pero Saúl estaba quebrado, su fe estaba quebrada, y entonces ya nadie tomaba esa autoridad de decir, mi señor, yo salgo a combatir con el gigante. Nadie se atrevía a descender. ¿Y qué le parece? Llega un jovencito, que no es guerrero ni combate, que es pastor de ovejas. No era un hombre de guerra, era un pastor de ovejas. Y se indigna cuando ve como un filisteo incircunciso osa desafiar al Dios de los escuadrones de Israel. Y él dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y lo dice en voz alta. Oiga, ahí en Israel usted hace una cosa de esas y rapidito le avisan al rey. Así que le fueron a decir, oye, ahí hay un muchacho que está desafiando al gigante. A ver, tráiganlo, dice. Y se lo traen a la tienda de Saúl. ¿Y qué dice a la tienda de Saúl? Le dice, ¿Tú vas a ir a pelear con el gigante? ¿Qué contesta el muchacho? Sí, señor, yo voy. ¿Y qué le dice Saúl? Tú no puedes. ¿Cuántas veces usted con su propia lengua se ata, diciendo, no puedes, no se puede, es imposible, no se puede lograr, porque usted mismo no puede creer que Jehová de los ejércitos pelee con usted? Porque usted mismo puede dudar de que Dios está con nosotros para pelear la batalla, porque Él va adelante como un gigante. Por eso nadie era capaz de salir al combate, por eso nadie se atrevía a salir a combatir. Pero Él dice, yo voy. Y Él dice, tú no puedes, porque tú eres un muchacho y ese es un hombre guerrero desde su juventud, un hombre entrenado para la guerra. Y entonces David le dice, en el verso 34, le dice, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía a atacar mis ovejas, un oso, tu siervo lo mataba. ¿Sabe que en Israel los osos son el famoso oso gris que pesa 700 kilos, corre a 65 kilómetros por hora y combate de pie. Ese oso se para en dos patas, ese no combate en cuatro, combate en dos, se para en dos patas y de un zarpazo le arranca usted la cabeza antes que usted se mueva y ya está sin cabeza. Y Él dice, y tu siervo lo mataba. Y cuando venía un león, tu siervo lo mataba. A ver, yo lo voy a encerrar a usted con un león a ver quién sale. A su nombre. Pero ahí está, y cuando Él le dijo estas cosas a Saúl, Saúl le dijo, ve y que va a este contigo. Claro, pues si podía matar un oso, si podía matar un león, el gigante le quedó chiquito. Así es. Y cuando usted puede conseguir una sanidad de un cáncer, usted puede conseguir una sanidad de un sida, usted puede ver la mano de Dios, usted comienza a creer que Dios es grande, usted comienza a creer que Dios puede hacer cualquier cosa, porque usted lo ha vivido. A su nombre. Aleluya. Por eso Dios mismo, Dios mismo en la vida cristiana, Él mismo nos lleva, hermanos, y nos acorrala entre el desierto y el mar. Y cuando estás acorralado, maldito Moisés, no había tumbas en Egipto, maldito, nos ha traído a morir al desierto. ¿Murieron acaso? ¿Fueron abatidos acaso? ¿Para qué los acorraló Dios? ¿Para destruirnos o para mostrarle su gloria? ¿Y cuántas veces nos acorralan a Él mismo? Y en vez de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, creyendo la Jehová y glorificando su nombre, pensamos, Señor, mira cómo me tiene, ¿qué voy a hacer? No sé. Y usted mismo hace que Jehová se entristezca. Usted mismo hace que la mano de Dios se pare. Usted mismo paraliza la mano de Dios, porque usted comienza a dudar. Él es el que hace la llaga y la cura, Él es el que abre la puerta y la cierra, Él es el que nos lleva a una situación difícil y luego envía su gloria y la rompe y la quebranta y sana y liberta y hace cosas increíbles. Porque es así como nos enseña, es así como nos hace crecer la fe, es así como nos moldea. Dios le preguntó algo. ¿A quién prueba Dios? ¿Al fiel o al chueco? ¿Sabes qué? Muchos de los que andan neos, wasi wasi, como dice un profeta que yo conozco, muchos de los que andan así, siempre dicen, ay pastores, estoy pasando pruebas. ¿Pruebas? Esa es corrección, mi hermano. Pruebas pasa el guerrero, pruebas pasa la mujer y el hombre de Dios que está guerreando, el que dobla rodillas, intercede y clama, ese sí pasa pruebas. ¿Y sabe por qué las pasa? Porque Dios está haciendo que su fe crezca. Dios está forjando una fe poderosa, Dios está taladrando su vida para ser un soldado, un guerrero, un hombre de Dios. Por eso en el libro de Hebreos, vea, vea, Hebreos 4.12, ¿qué dice? Dice, no os sorprendáis del fuego de pruebas. No dice de una prueba, dice del fuego de pruebas, porque viene una y viene la otra y viene la que sigue, la que viene atrás y la que está más atrás y usted hasta se ahoga y dice, ¿qué es esto? No entiendo. Sí, sí entiende porque Jehová te quiere poner en alto y tienes que pasar por esa voledora, tienes que pasar por el horno de fuego, tienes que pasar por ese fuego consumidor para que Dios pueda arrancar todo lo que estorba, todo lo que impide, todo lo que no deja que tu fe pueda fluir. Sí, eso es así. Ese fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese, sino que dice, go, gozaos. Oye, ¿a quién se goza en el desastre? Pero el desastre que ves hoy, segunda de Corintios 5.7, caminamos, ¿cómo? Por fe y no por vista. El desastre que ves hoy, Jehová hace así y se acabó. Jehová hace así, todo lo que parecía desastre se vuelve bendición. Todo lo que parecía caos se transformó en un solo día porque Jehová movió su pestaña y lo que parecía que no tenía solución. Gloria a Dios llegó la solución a su nombre. ¡Gracias! 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 En el libro de los hebreos 11.2 dice, por la fe, dice, los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Cambiaron lo visible por lo invisible, lo material por lo espiritual, lo que se veía por lo que no se veía. y alcanzaron grandes cosas. Y ahora lo que va, el último texto que quiero compartir que es de Sierra Méndez muy poderoso, es Hebreos 11.3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Isaías dice en el capítulo 55.11 así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Jehová envió su palabra y fueron hechos los cielos, la tierra, las playas, el orión, la osa mayor, la osa menor y usted también igual que yo. Y como todo fue creado por esa palabra, todo también está reservado por la misma palabra que lo creó. Lea la segunda de Pedro 3.7 dice los cielos y la tierra que ahora existen están reservados y guardados por la misma palabra que los creó. por eso lo que va a saber esta noche yo le voy a dar a usted la palabra y usted va a ver cómo el tumor del seno se sale. Le voy a dar la palabra y usted va a ver cómo sus discos de su columna comienzan a brincar y se acomodan. Yo le voy a dar la palabra y usted va a ver cómo los tendones de su hueso comienzan a renovarse, a cambiarse y ¿sabe por qué? Porque todo fue creado por esa palabra. mire, yo le quiero hacer un paréntesis para que usted vea lo que es la naturaleza humana. Libro de Mateo 8.26 quiero que mire ¿qué pasó ahí? Jesús había predicado toda la tarde, toda la noche, casi hasta la noche. Estaba muy cansado, muy cansado y había venido tan cansado que se subió al bote a la barca y se quedó dormido. Estaba muy agotado y Dios permitió que en el momento que él descansaba viniera un vendaval. Comenzó a soplar los vientos huracanados, el mar se embraveció y esos botes tenían el borde muy chiquito. Así que cuando el mar golpeaba fuerte el agua entraba. Y eran varios, eran doce, más Jesús trece y eran bastantes para un bote pequeño cuando el mar comenzó a golpear el agua se empezó a meter al bote y se empezó a hundir por el peso. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, Señor, despierta, vamos a morir. ¿Usted moriría con Jesús ahí? ¿Usted moriría con Jesús en el bote? Pero ahí no estaban despertando porque se iban a morir. Creían que se iban a morir. Y seguro Jesús cuando se despertó estaba contento, ¿no? ¿Qué les dijo? Porque teméis hombres de poca fe. ¿Y qué hizo? Se levantó, se incorporó, levantó sus brazos y solo ordenó vientos y olas. y todo calmó, todo se calmó. Y ahora volviendo a mirarlo, verdaderamente es el Hijo de Dios quien tendrá potestad sobre los vientos y el mar. ¿Y dónde quedaron los mudos, los ciegos, los leprosos, los cojos, los sordos? ¿Dónde quedaron? ¿No estaban ellos con Él cuando eso pasó? Iglesia, ¿no estaban ellos cuando eso pasó? ¿Y ahora recién es el Hijo de Dios porque lo viento le obedece? Esa es la naturaleza humana. Hay una parte de nosotros que quiere creer, pero hay otra que no, que no quiere. Y el conflicto es de todos nosotros porque también los predicadores lo tenemos. También nos atacan en algunos momentos a nosotros también. Hay una parte de nosotros que quiere creer y otra que resiste, otra que duda, otra que piensa que no puede ser. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Separa en tu cabeza razón de fe. La razón dice esto no es posible. La fe dice todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. a su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Si no hacemos crecer la fe, no tenemos nada. ¿Sabe? Usted puede congregar años, años en una iglesia. Usted puede ser un creyente antiguo, pero si no desarrolla su fe, no tiene nada. La fe es la columna vertebral del cristianismo. Miren, le voy a probar eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5, 6 y 7. La Biblia dice añadid, ojo el término, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Pero recuerda el término inicial, añadid. Quiere decir que la columna vertebral es fe. Y a esa fe vamos añadiendo un don, un fruto, una bendición, y es ahí donde vamos floreciendo, porque la fe se hace grande y nos permite alcanzar todo lo demás. A su nombre. La sanidad es un acto de fe. ¿Cierto? Sí, la sanidad es un acto de fe. ¿Y por qué ocurre en algunos casos y en otros no? Mire lo que dice la Biblia. Quiero que vaya a Hechos 14, 9. en ese lugar donde Pablo llegó, Listra, ¿no? Llegó a esta ciudad y en esa ciudad había, mira esta, la ciudad de Listra, ¿qué o no? ¿Pueden mirar? Sí, Listra. Llegó a Listra. Y en Listra había muchos enfermos, ¿o no? O siempre un solo enfermo nomás hay. Muchos enfermos. Sí, muchos hermanos, muchos. pero en un rincón había, ¿qué? Un cojo que tenía fe. Exacto, un cojo que tenía fe. ¿Qué le dijo? Tú, levántate y anda. Y al instante brincó sobre sus piernas y sus piernas fueron sanadas en manera instantánea. De Siria, de Siria vino un general. No era ni hebreo, era sirio. Israel estaba lleno de leprosos, pero un sirio que viene de tan lejos, creyendo que Dios le sanaría. mira la ruta desde donde vino. Vino de tan lejos a esa ciudad. Y cuando llegó a esa ciudad dijo, ahora sé que hay Dios en Israel. ¿Por qué no se sanaron los otros leprosos? Acuérdese del pararítico de Betesta. El estanque de Betesta dice, estaba lleno de ciego, de mudo, de sorgo, de cogo. Y Jesús no fue por ninguno de ellos. ¿No? Abajo dice que estaba lleno de enfermos, bastantes. ¿Y a dónde se fue? Se fue a la grada de arriba a buscar un hombre nomás. ¿Qué virtud tenía ese hombre? ¿Sabe cuál era su virtud? Tenía esperanza. Ese paralítico tenía esperanza. Él sabía que no había forma de entrar al agua a tiempo. Él sabía que no había forma de ganarle a los otros que tenían enfermedades menores que la que él tenía. Pero no se movió de ahí porque él decía yo aquí llegará el momento donde yo sanaré. Y cuando Jesús se acercó y le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo quiero ser sano pero no puedo entrar al agua dijo porque cuando quiero descender alguien baja antes que yo y como estoy imposibilitado no tengo quien me ayude y Jesús le dijo práctico toma tu camilla y vete a tu casa porque no bajó por los otros enfermos porque ese hombre tenía años ahí y no había perdido la esperanza hermano lo último que usted pierde la esperanza y su fe no la pierda nunca porque ahí está la gran victoria de su sanidad la gran victoria de su salvación la gran victoria de todo lo que usted quiera alcanzar de Dios a su nombre alábalo porque él vive por eso la Biblia dice en Santiago 1 6 sin fe eso es lo que vamos a ver esta noche sin fe es imposible imposible ¿sabe por qué? porque él dice que el que quiere recibir algo de Dios o le cree o no le cree y si no le cree es como la onda del mar que es arrastrada por el vientre y echada de una parte a la otra y que dice no crea pues quien da la haga que recibirá cosa alguna nada nada ¿amén hermanos? mire en esta noche yo los voy a impulsar mire la unción que vieron hace dos años se ha multiplicado por cincuenta o sea que ahora ciego mudo sordo lo que venga se san pero si no puede cruzar el lindero de la fe no va a sanar solo cruce el lindero de la fe yo no lo puedo cruzar con ser amén yo le voy a dar una palabra tan poderosa que lo que tenga se va a curar que lo que sea se va a sanar no interese el mal que tenga o lo difícil que sea su enfermedad no hay mal que que va no sepa curar pero el lindero de fe lo cruza usted solo